...libres, siempre, cuando y él, también nos garantice la canasta básica y los salarios propios para los ciudadanos de Camargo. Bien. Yo creo que tenemos que ver esta parte, esta parte de formar un comité, y nosotros los recibimos a él, nos comprometemos a eso, que sean atendidos por el señor gobernador. Déjeme mandarle un mensaje más estricto al señor gobernador. El señor gobernador, y me reconoce con toda la claridad, soy el doctor Humberto René Flores Delgado. Usted y yo, señor gobernador, unidos de la mano, de 1986 para adelante bloqueamos no solamente las carreteras, sino el estado de Chihuahua, por una diferencia política. Hoy no hay una diferencia política. Hoy hay aberraciones y abusos de la clase política, y yo espero que con su capacidad y su inteligencia, usted no se vaya a incluir entre ellos. Este mensaje es el que le quiero mandar al señor gobernador del estado. A usted lo eligió un pueblo cansado de los abusos que hemos recibido durante toda una vida. Los que tenemos hijos jóvenes o nietos han nacido, señor gobernador, y usted lo sabe perfectamente bien, con una idea de crisis, con una idea de contaminación, con una idea de no tener un futuro, con una idea de no tener un trabajo. Lo que estamos haciendo nosotros es respaldando el voto que le dimos en su momento. Así es de que devuélvanoslo a través de su apoyo y su refuerzo. Respétenos como ciudadanos. Formen un comité y con gusto haremos que puedan llegar allá. Pero no, o que venga el señor gobernador hasta aquí, como le dimos en su momento. Su trabajo son gente del pueblo. Cuando se quitan el uniforme, tienen los mismos problemas que todos los que estamos aquí. Por eso estamos como estamos, porque se escudan detrás de ustedes. Déjenos retomar la actividad rutinaria del estado. Como estaba retomado. Nosotros estamos bloqueando, jefe. Señora, hace que se libre el paso. Hace rato nos dieron su palabra, por favor. Bien, pues ahí está. Ahí está la situación. Se retira lo que es el representante de los policías federales en esta ocasión. Parece que la policía estatal también trae. Hay cientos de, decenas de policías federales aquí en esta situación. Parece ser que utilizarán la fuerza pública. Parece ser que vienen con todo. Y bueno, pues tener precaución. Tener toda la precaución del mundo. Solo porque, pues, decididos a quitar el bloqueo generalizado aquí en la caseta. Vamos a ver. Esto se pone drástico. Y tratar de cubrir el evento desde acá. Para ver qué es lo que va a suceder. Bien, pues ahí está. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! No queremos pelear. Bien, pues aquí está. No te dejes llevar por una orden No te dejes llevar por una orden Unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Por qué es la provincia federal Diosび de orden es solamente aquí Unido jamás será vencido ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Está en la ciudad de México! ¡Está en la ciudad de México! ¡Está en la ciudad de México! Vamos a ver qué es lo que se está haciendo en esta ocasión. Entran los antinutivos para desalojarlos totalmente. Traen garrotes, traen macana. Eso es lo que está pasando, sucediendo en nuestra ciudad de Camargo. Somos un pueblo totalmente tranquilo. No provocativo. Así es. No rotero. Todo lo contrario. Nos estamos robando. Así es. Respeto para ellos y para nosotros. ¡El pueblo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Siéntense, siéntense! Ahí está. Esto es lo que está pasando en esta ciudad de Camargo. Lo mismo han estado haciendo los restos de los municipios del estado. Pero bueno. Veamos, señor. ¡Vamos por volar! ¡Votando! ¡Vamos por volar! 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 Allá estamos viendo personas con armas, de hecho. Son las antimotines, disparan bombas, arrojan un polvo. ¡Vamos! 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 Yo entiendo la situación en la que nos acostumbramos ahorita. Acabo de hablar con el comandante que habló hace rato con nosotros. Le decía que jaláramos la gente hacia allá y le digo que yo lo mando en una manifestación civil. ¡Nadie manda! He tomado la palabra con todo el respeto de ustedes. Ellos quieren establecer una negociación, pero quieren dejar un carril libre y otro de cobro. ¡No tienen dinero! Lo que quiero que escuchen a través de los medios de comunicación, todo el estado de Chihuahua y en nuestro país, de que lideren un movimiento como este, no pueden dar órdenes, sino sujetarse a las órdenes de una ciudadanía. Señor comandante, yo entiendo que ustedes están sujetos a una orden superior. Señor, estamos siendo respetuosos, estamos siendo pacíficos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Y la gente, empieza a llegar gente, empieza a llegar la ciudadanía, empieza a llegar cada vez más y más gente a este apoyo. Y aquí se está viendo la unión meramente grande. Ahí está. Estoy emulando las palabras de la década de los 80. Estoy diciéndoles que en aquel entonces, los que nos manifestábamos, queríamos que nos respetara la seguridad pública del Estado, que era un acto muy diferente al nuestro. Si alguno de ustedes, si usted, alguno de ustedes, y usted, señor comandante, no tiene hijos o tiene nietos que mañana tengan que tomar estas medidas que estamos tomando en este momento, aquí estamos, para que hagan de nosotros lo que quieran. Si es que alguien de ustedes no tiene hijos, si sienten que no estamos luchando por ellos, aquí estamos. Hagan lo que deben de hacer. Hagan lo que deben de hacer. Señor gobernador, lamento su postura, lamento que lo haya rebasado el Estado de Chihuahua, y lamento que se incline ante la clase política superior de este país. Al gobierno. Si alguien le dio el voto, fue un pueblo pacífico, como pacíficos estamos en día de hoy. Y la gente sigue viniendo, sigue llegando cada vez más gente. Me marie, me disculpe usted. Lamentablemente, 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 amigos, si ustedes creen que su deber, si ustedes creen que su deber es estar contra el pueblo, vuelvo a repetir, hagan su deber, que el pueblo hará el de él. No, si me permite, señores, aquí está la mano de un mexicano, aquí está la mano de un hermano suyo. Y usted, para su familia, en que México vive, estrechen esta mano de una persona que quiere irnos a pedir justicia, no nada más por mí, ni por ellos, también por sus familias, por ustedes, señores, por ustedes. Pues ahora sí, en espera de la orden que reciban todo el resto de los oficiales federales de aquí, estacamentados en nuestra ciudad de Camargo, estaremos viendo qué es lo que suceda a continuación, la negociación que hayan hecho estas personas, lo que es el comandante de la Policía Federal, acá dialogando con el doctor René Flores, para ver si se llega a un acuerdo. Ahorita los manifestantes lo que quieren es de que queden todos los carriles libres, tanto de norte a sur y de sur a norte, y continuar la protesta de manera pacífica, como siempre se ha reseñado desde un inicio, aquí en esta ciudad de Camargo. Díganme la hora, ¿qué es eso? 11.55, 11.30, 11.30 de la mañana, prácticamente llegaron este grupo de oficiales de la federal, algunos con armas para arrojar bombas, pero la manifestación, los camarguenses fuertes, los camarguenses están peleando, luchando, este es el arma de los camarguenses, este es el arma de los manifestantes, este es el arma que están utilizando, todo lo contrario de los oficiales, trabajadores del gobierno, pertenecientes, que cumplen una orden simplemente, pero no dejan de ser padres de familia, no dejan de ser ciudadanos mexicanos los que están en estos momentos. Esta es la fuerza, esta es la fuerza, esta es la fuerza que son y lo que hacen los policías, esta es la fuerza y este es el arma que utilizan. Ahí estamos. Y la gente continúa, sigue llegando. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Zero! ¡Viva Zero! ¡Viva! ¡Viva Zero! Que dejan a la gente del gobierno, nos desculpa que le digan que estamos bloqueando más sinariamente, porque si nosotros no estamos aquí, también vamos a perjudicar a sus compañeros, ellos, ellos, en esta esa la mejor manera de ayudarnos también, si hay dos pasas y nosotros vamos a hablar que no se les ocurre a toda la gente nada más ahí está y los comargenses a medida de las leyes, de los medios de comunicación continúa llegando cada vez más familias, más personas a este movimiento y a esta fuerza civil, me digo los manifestantes, la única arma que tienen es el corazón, el alma con el cual cantan y tocan el himno nacional aquí en esta situación y el otro lado, ya le digo protección al 100%, totalmente vamos a ver seguramente van a dialogar van a hacer otro diálogo no sé qué es lo que vaya a suceder no sé qué es lo que vaya a pasar pero por lo pronto la gente, los ciudadanos continúan bien en su postura no sé qué es lo que está pasando aquí qué es lo que va a pasar estamos viendo estamos viendo que se llevaron a dos de las personas de los manifestantes y siguen convocando a la ciudadanía en general a que vengan a que vengan y se aproximen se arrimen a lo que es la caseta de altavista dígame a la ciudadanía que venga así como pide el voto para su pueblo que venga y defienda a su pueblo y todos los regidores que vengan a quitar su pueblo que vengan a ver dónde está y la diputada aquí la queremos ver como tocó la suesta la diputada ¿dónde está? y Portillo que fue que empezó esto que aquí se presente que se presente el presidente también a defender su pueblo ahí está ahí está solicita aquí los queremos aquí los queremos Arturo subí a sus regidores muy bien aquí están convocando convocando a la sociedad a que sigan sigan asistiendo arribando aquí a este lugar a la caseta de peaje solicitan la presencia del presidente municipal solicitan la presencia de la diputada Citlán y Portillo solicitan el grupo de lecheros solicitan el grupo de agricultores para hacer fuerza aquí en nuestra ciudad de Camargo hay representantes de los lecheros los agricultores no veo tractores no veo camiones no veo absolutamente nada bueno pues ahí está ya calmados por favor calmados ¿qué dijeron? silencio bien bien ¿qué les dijeron? ¿qué les dijeron? ¿se han retirado? ¿qué onda? se van a ir pero calmados por favor ya no hablen ya no griten no griten no griten que no griten que no griten nadie ya se arreglo que no griten a ver ya no griten no griten Llegamos a lo que es el Chilaquil, lo que es Arturo Rey. Platícanos, ¿qué fue la negociación? ¿Qué fue lo que platicaron? La negociación fue que todo el tráfico va a ser gratis. Nosotros estamos luchando para que toda la gente pase gratis. Nosotros no venimos a hacer bloqueos. La gente, estamos ayudando a la gente. No vamos a más bloqueos. No vamos a pelear, no venimos a pelear. Miren, hablando, ganamos más. ¡Véngase! ¡Venga! 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 Ahí está la situación. Ahí está lo que es las negociaciones. Y de nueva cuenta, doctor, pues el arma que teníamos nosotros, el corazón, el alma, el himno nacional, señor. Sí, yo creo que sí, mire, Pedro. Yo creo que hay que felicitar a la ciudadanía, a los medios de comunicación. En un momento que se tornó crítico y difícil. Usted lo vio ya en casi último momento. Pero vamos a restablecer el diálogo y vamos a exigir la presencia del representante, del señor gobernador, para tener un diálogo y llegar a un acuerdo. ¿Es lo que ustedes le comentaron, le pidieron al comandante? Hicimos en lo personal. ¿Presencia el gobernador? O al menos el representante del gobernador, para poder levantar un acta con los puntos fundamentales, firmada y sellada por ellos y por la ciudadanía que nos representa en este momento. Anunciaron que estuvo en Delicias, ¿por qué no en Camargo, verdad? Es lo que estamos pidiendo en este momento, que nosotros no somos ajenos a la situación del estado de Chihuahua, entonces estamos pidiendo eso. Gracias, doctor. Felicidades. Ahí está, ahí está la situación, las negociaciones, lo que es la plática de lo que estamos viendo. No sabemos la policía estatal, no vemos al comandante por aquí. Ya se fue, no lo vemos, pero parece que todo esto se va a retirar en este momento. La policía, la fuerza pública, se estará retirando, los dejarán pasar para continuar en otros municipios, me imagino, en la ciudad de Jiménez, y de esa manera se retiran, continúan su camino hacia otro municipio. Ahí está. Ahí estamos con lo que es las casetas libres totalmente, y por los conductores y las familias pues totalmente desconcertados de lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestro estado de Chihuahua. Afortunadamente no se llegó a peores momentos, a peores situaciones. Entonces el diálogo, la plática, pues dio fruto en esta ocasión, aquí en nuestra ciudad de Camargo. Vamos a ver. ¿Hay compromiso? Ya me hicieron saber cuál es su necesidad. Hay pobladores de aquí que cada que transitan un tramo de 4, 5, 10 kilómetros, deshacen el cobro. Y esto yo estoy completamente de acuerdo, porque en toda la república se le ha respetado a los pobladores que están cerca de una caseta de peaje, que tengan por medio de su credencial de lector o por medio de una identificación, el paso gratuito, el paso gratuito, ¿no?, en el tramo. Perfecto. Ustedes, ustedes, ¿quién fue? Vaya, ¿quién es la persona que originó esta instrucción de que vinieran los agentes antimotines? ¿Quién? Venimos en representación de los tres órdenes de gobierno. Y lo que queremos es restablecer el Estado de Derecho y lo vamos a lograr acá en Chihuahua. Aquí podemos entender al pueblo por el pago que hace de una caseta cuando son pobladores vecinos a esta caseta y que los deberían de aceptar. Pero vamos a analizar esto. Vámonos todos para allá. Con la instancia de gobierno y lo veremos. ¿Vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿A dónde se dirigen ahorita, comandante? Vamos a seguir el tránsito. El tránsito. Bien. Suerte. Cuéntenme. Hasta luego. Bien. Hasta aquí ya está. Ya vamos a juntarnos para allá. Ahora vamos a juntarnos a nuestra gente allá. Pues esto es, esto es tal vez el resultado de las negociaciones. Y en este momento fue el resultado de la gratis, totalmente gratis. Es un tránsito en el tránsito en el tránsito en el tránsito. Y en este momento fue el tránsito en el tránsito en el tránsito en el tránsito.